Playa del Carmen, Infocrow. Guión Trabajadores de una construcción dañaron algunos cables de fibra óptica, afectando la conectividad del Centro de Comunicación, Control, Computo y Comando, C4, del municipio de Solidaridad, informó el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra. En conferencia de prensa, explicó que la afectación en el servicio se registró alrededor de las 10.30 de la mañana de este día, y que de acuerdo con información de la misma empresa telefónica, a partir del mediodía, se tendría como plazo para corregirla la falla, de entre 1 y 5 horas. Según dijo, el servicio y las llamadas se canalizan al Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad, C5, de Benito Juárez, que a su vez lo regresa a las corporaciones policíacos del municipio de Solidaridad. El funcionario pidió paciencia a la población, y precisó que el servicio se brinda de manera normal. Peitos Cancún, Infocro, Guión en Quintana Roo, Durante el primer semestre del año, 72 niñas de 0 a 9 años fueron víctimas de violencia, siendo el municipio de Benito Juárez el que más casos tiene registrados. En conferencia de prensa, Naybi Masariego, directora operativa de Centro Integral de Atención a la Mujer, Siam, Cancún, mencionó que estos casos se suman a los más de 53.741 expedientes de violencia contra las mujeres que tiene registrados el Banco de Datos de Violencia e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Según explicó, la mayor parte de los casos tienen que ver con violencia familiar o sexual, y las zonas de la ciudad como la Región 103, 228 son las que reportan mayores índices de violencia, dejando daños físicos y psicológicos en las mujeres. Ante esta situación, refirió que para disminuir el número de casos el Siam lanzó una campaña denominada Niñas al Poder, y para ello estarán realizando actividades apoyadas por especialistas y psicólogos que arrancan hoy serán lo que resta del mes. Y, van desde un libro que aborda educación sexual y feminismo, un taller de desprincesamiento y la proyección de una película El Pan de la Guerra, que será en las instalaciones de la aldea Siam, Cancún ubicado en la Región 103. A respecto, Paola Peregrino del Centro Integral de Atención a las Mujeres A.C., explicó que la alerta de género que contempla diferentes municipios de la entidad, llegó para destapar los casos, y ahora se tienen cifras que si bien no son suficientes son avances. ¡Gracias!